Yo he visto a personas que tenían su copa llena, y cuando se van, el que se vayan siempre es triste, pero ellos saben, y tú sabes, que han tenido una buena vida. Una buena vida. Conseguir eso es posible. No importa cuál creas que es tu destino, se puede cambiar. ¡Qué seguridad saber que esa persona experimentó el cielo en la tierra! El cielo en la tierra. Y para la persona que ha experimentado eso, no hay puerta. Si es que hay un cielo allá arriba, no me estoy desdiciendo… No, no, no me estoy echando atrás. Pero suena muy bien. Es poético. Si hay un cielo allá arriba, no hay puerta ni guardián que pueda dejar fuera a esa persona. No me estoy desdiciendo, pero aquí ha sonado bien. ¡Poético! Y es posible. Hay que tener primero la certeza de experimentar ese cielo en la tierra. En la tierra. En la tierra. La tierra no tiene que ver con disfrutar de buenas comidas, como algunas personas pueden hacerte creer. El cielo en la tierra no va de buenas comidas, ni de buen vino, ni de helados, ni de todo eso. El cielo en la tierra es sentirse satisfecho, sentirse pleno. Y eso es posible para cualquier persona, para cualquiera. Llevo cuarenta años haciendo esto, y lo he visto. No una vez, ni dos, sino en innumerables ocasiones. Muchísimas veces. He visto la felicidad en el rostro de personas que no tienen nada. No tienen nada. Nada. Todos sus ahorros, estoy seguro, de que no son ni una pequeña parte de lo que pagaste por tus gafas. Ellos no tienen nada. Ni estudios, ni saben leer un libro, ni una señal. Son pobres. Son pobres. Y me dicen, yo no tenía nada. Y sigo sin tener nada, pero ahora… lo tengo todo. Todo. Tú puedes decir, ah, pero no tienen esto, ni lo otro, ni lo demás allá. Este conocimiento, este saber, este aceptar, sin conceptos ni ideas, la hermosa realidad que te da en tu corazón es algo poderoso, amigos míos, es muy poderoso. Cuando te vuelves tú mismo, cuando te vuelves humano, esa es tu naturaleza. Eres fuerte, no débil, el Creador, te hizo fuerte de forma innata. La fuerza está en ti, y eres increíblemente fuerte. Ni las tormentas, ni las olas, nada. Nada puede contigo si conoces tu verdadera fuerza. Nada en este mundo te puede hacer frente. Nada. Así de fuerte eres. Y cuando no te conoces a ti mismo, te vuelves frágil. No conoces tu propia fuerza. Te vuelves débil. Te ves sumergido en la confusión. La claridad desaparece y llega la duda. Las respuestas se van y llegan las preguntas. La luz se va y llega la oscuridad. Y cuando el ser humano se encuentra a sí mismo, la tendencia se invierte. Donde había debilidad, hay fuerza. Hay fuerza. Donde había oscuridad, comienza a llenarse de luz. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque entonces, como el perfume más dulce, el más penetrante de una flor, la felicidad comienza su danza alrededor de esa persona. Y lo sabes, lo ves. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Lo ves.